muy buenas con todos bienvenidos al canal ecua futbol 11 de mi parte les envío muchos saludos y bendiciones bueno empecemos el partido programado entre barcelona e independiente el partido se jugará en el estadio monumental banco pichincha a las 17 horas en punto este sábado 3 de abril el cuadro de barcelona viene de empatar 2 por 2 ante liga de quito esto por la fecha número 5 resultado que a barcelona le dejó en el primer puesto con 13 puntos en 5 partidos jugados por su parte el cuadro de independiente viene de adelantar su fecha y obtener una importante victoria de 2 por 0 ante el conjunto de técnico universitario resultado muy importante que les ubica actualmente en la segunda posición con 12 puntos en 6 partidos jugados y para finalizar en el segmento quién es este jugador si sabes la respuesta correcta deja en los comentarios si te gustó el contenido de este vídeo no olvides de apoyarme con un like un comentario y suscribirte gracias